Columos Resort Disfrute de unos días de ensueño frente a una playa de aguas cristalinas y cálidas en el primer hotel ecológico del Perú, provisto de energía eólica y solar. Tenga una experiencia única en nuestras cómodas y modernas instalaciones. Pase gratos momentos en habitaciones y bungalows especialmente diseñados para su confort. Pruebe una variedad de deliciosos platos hechos con pescados y mariscos frescos directamente del mar a su mesa. Columbus Resort